Gracias compañeros en los estudios y en efecto nos ubicamos a las afueras del Tribunal Superior de Cuentas porque ha llegado equipo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción así como también agentes de la Agencia Técnica de Investigación, precisamente el portavoz de esta institución, Jorge Galindo. Si nos da más detalles sobre esta visita que han hecho a estos tribunales. Bueno, se trata de una investigación que de oficio el Ministro Público ha tomado como bien lo especificaba usted a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. En relación a que, bueno, ayer de forma anónima surgió una denuncia en la cual se mencionaba que empleados de esta entidad del Tribunal Superior de Cuentas habrían o estarían destruyendo información relevante, información importante en relación a finiquitos y otra información financiera de algunas municipalidades del país, las más importantes del país. Ayer se acordonó esta área, se aseguró la misma para evitar que siguiera entrando algún tipo de personal o personas también incluso que estuvieran ajenas a la institución. Hoy ya se ha hecho efectiva esta inspección in situ a esta oficina de municipalidades del Tribunal Superior de Cuentas, agentes de la ATIC, de distintos departamentos, sobre todo los que investigan los delitos en contra de la Administración Pública y Patrimonial, pero también técnicos en procesamiento de la escena del crimen y del Departamento Técnico-Científico, porque se hará la extracción de videos de cámaras de seguridad interna de esta entidad para hacer un análisis respectivo de los movimientos al interior de esta oficina, sobre todo de los últimos dos días. ¿De qué días hablamos? De jueves y ayer viernes, que es cuando surgió esta denuncia de esta posible o supuesta destrucción de esta documentación soporte de esta oficina. Desde el momento, ¿no hay indicios de alguna persona que podrían atribuirle responsabilidad sobre este hecho? No, recordemos, es un hecho muy prematuro. Ahora se está justamente en la etapa de instrucción de esta investigación, con las primeras diligencias, la inspección exhaustiva a todos los folios, a todos los expedientes, a toda la documentación soporte que se tiene, en específico de algunas municipalidades, que es a las cuales va en relación la denuncia. De algunas municipalidades en específico es que se está destruyendo esta información y justamente hacia ahí, hacia esos expedientes, es que se está dirigiendo esta inspección para determinar si nos falta algún folio, algún documento, algún expediente de cada una de estas cajas de documentación que se tienen al interior de esta entidad contralora del Estado. Luego de que ustedes sustraen las evidencias necesarias, ¿qué procede? Bueno, hacer el análisis respectivo de toda esta documentación, pero también a la par de ello, y que justamente se está comenzando hoy también, con algún toma, algunas tomas de declaraciones de personal, sobre todo a nivel de jefaturas o de otro personal adscrito a esta unidad de municipalidad del Tribunal Superior de Cuentas, y a la par de ello también, otras diligencias que pueden surgir a raíz de esta inspección el día de hoy y que se pueden extender durante la próxima semana. Bueno, muchas gracias a Jorge Galindo, quien es portavoz de la Agencia Técnica de Investigación, que conjunto a equipos de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública se encuentran al interior del Tribunal Superior de Cuentas. Esto luego de haber recibido una denuncia anónima, donde se, como lo ha mencionado, pues el portavoz estaban sustrayendo algunos documentos de la unidad de municipalidades. Compañeros, con estas imágenes yo retorno a los estudios de Noticieros hoy mismo. Noticieros